No, ¿saben qué sería bacán? ¿Se imaginan que gane y justo va a salir del bolso rey, wean? Hermoso, ya vamos Dale petalets Dale petalets A quedar en bancarrota después de esta wea cabros Que nunca más me va a salir en mi puta vida, wean Ya, pues encuentro rival Ojalá me encuentre un rival que está haciendo lo mismo que yo, wean Con dos mazos de mierda, wean Y ojalá no ponga cordaje, wean, ya Eh, cordaje bufano, maestro multi, maestro multi, ¿cierto? Sí Maestro multi, ya No sé si fue el mejor cordaje, pero puta cabrón Ponte siberiano, peta, puta Ya vamos a maestro multi, bala, así que vamos Este partido es nuestro Chucha, la cagué Petalets, wean, no, ¿por qué no le aseguraste el punto? ¡Ya, ya, ya! Dale petalets, puta, ya, dale, a este partido es nuestro Dale al drive, al drive suyo, ya Al drive, ¿cierto? Ahí, a mi izquierda Ya, a concentrarse, cabrón, a concentrarse ¡Vamos! Dale petalets Es que ya al haber jugado tanto con KT Ya sé cómo juegan estos tipos, wean Así que este partido puede ser para mí, wean Este partido es para mí Por favor, petalets, wean No decepciones a la gente, no decepciones a la gente ¡Vamos! ¡Qué buena! Si gano este partido, déjenme un me gusta, por favor Si gano este partido, todos déjanme un me gusta Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Dale petalets Canción de la Champions, por favor YouTube YouTube Champions Cancionar Canción Sion Champions Ya, ahí está Dale, ahí está Dale, ahora sí, vamos, vamos, vamos Dale, vamos petalets Dale petalets ¡Vamos! Bien petalets Siempre también Siempre te he amado, weón No sé, escuché la canción, sí lo sé Pero puta Acalmado, cabrón Acalmado, acalmado Dale, por favor Dale, no respondemos, ahora sí Champions La Champions La Champions ¡Vamos! 5-4, cabrón ¡Vamos! Me siento como Messi Como Messi Aquí, pa, pa, pa Messi, Messi Ronaldo, Ronaldo Al ataque Neymar, gol Neymar, gol Neymar Neymar Mbappé No, Mbappé la que hiciste, weón Como en la final, weón ¡Vamos! Vamos peta Vamos peta Que va a conseguir La Champions La Champions No, petalets, weón El peta Que va a conseguir la Champions, gente Vamos Todo me falta Se pone nervioso Y ahora sí Ahora sí Ahora sí Silencio Silencio Silencio, ya Match point Match point Petalets imbécil Como tan weón Como tan weón El petalets La cago La cago El petalets La cago El petalets La cago El petalets El petalets Esa tremendo Punta Esa tremenda Punta Ojalá estén Escuchando la atención Ojalá estén Escuchando la atención Ojalá estén Escuchando la atención Poz de petalets Ganó en Tour 7 Suscríbete